Nomás cuéntanos cómo pasaste la noche después de tu día inolvidable. Noche, Patricio. Eso no fue una noche, no sabes, hermanito. No dormí nada, pero no sabes lo que es dormir nada. De este lado, pensando en el rollo del dinero. Y de este, adivina. Lorena. Lorena. No sé, tengo que hacer algo, hermano. Tengo que hacer algo para olvidarme de ella, poderme enfocar en mis broncas y estar bien. Ya no puedo estar así. Ya está, ya está. Tengo la solución perfecta para tus problemas. Lo dudo. A ver, dime. Mira, está así. Me invitaron a tocar en Acapulco en un antro. Acapulco en un antro, ¿cuándo? Hoy, hoy mismo. Viaje relámpago. No estaba seguro de ir, pero me encontré a Paulina allá. Me convenció, aparte va a haber gente de las disqueras, productores, porque está el festival. Entonces me conviene, me conviene por mi música, a ver si me firman o algo, ¿entiendes? Entonces vamos a ir, te olvidas de todo. Sol, playa, arena, me prestaron una casa. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Bueno, está bien, está bien. Me gusta, ¿vale? Bien. Cerrado. Bien. Acapulquito, sí, por favor. Te dije, te lo dije. Por favor. Ahí, uh. No, pues chido, ¿eh? Chido, chido, chido. Dan a todo dar. ¿Por qué no hacemos algo el fin de semana? A ver qué se les ocurre. Ay, pues hay que inventar algo diferente, yo no sé. A ver, bueno, ideas, ideas, ideas. No tengo ni idea. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? Vámonos a Acapulco. ¿Acapulco? Claro, a la playa. Sí, pero esperense, esperense. Yo no tengo ni un bar. Bueno, no importa, lo conseguimos. No, 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 pero yo no tengo ganas. Ay, pero no importa. Vamos. ¡Qué bueno, chavillos! ¡Vamos, chavillos! ¿Cómo están? Ay, es que... Me cuento que llegaron. Estamos armando un plan súper chido. Siéntate. A ver, cuéntate. A ver si se les quita la cara a las niñas. A ver, vamos a Acapulco. Ajá. El fin de semana. Me encanta tu idea. Me gusta. ¡Órale, órale! No podemos ir, Carmelo. ¿Por qué? Porque si te tengo que ayudar con su examen. Ay, qué guapo. Bueno, chavos, organícense en una hora. Los veo en el estacionamiento. ¿En una hora? Una hora, sí. A ver cómo le hacen, pero yo ya me voy. Oye, una hora es muy poquito. Es un salario. Vamos. ¡Estamos con los Arbina, por favor! ¡Estamos con los Arbina! Esa nos estuvo moviendo todo el tiempo. Todas, todas. No se quedan quietos. A ver, ya cambio. ¡Mira, mira, Acapulco! ¡Cámbien! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Cámbien! ¡Cámbien! ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Nada. A Lorena. Eh, eh, eh. Quedamos en algo, quedamos en algo. Juan, no empieces de temprano, por favor, te lo pido. Sí, está bien, está bien. Se me chispoteó. Vale. Ah, viene a olvidarla, a distraerme. Eso es, eso es, a distraerme. Vamos a la casa, nos bañamos, damos la vuelta. Sí. Vamos a comer algo. Sí. Buscamos alguna cosita, alguna carosita. ¿Qué te parece? No te me aburreces, ¿eh? Por favor. Está bien, Pato, lo prometo. A ver, ¿sabes qué? Te voy a olvidar, Lorena. ¡Adiós, Lorena! Este, Paulina. ¿Qué onda, Paul? ¿Qué te ven aquí? Bueno, ya los que nos abran y listo, muchachos. No, 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 a ver. ¿Y quién vive en esa casa? Ay, no lo sé. Ay, no lo sé, pero nos vamos a quedar aquí. No, no me gusta, aquí se hace calor. ¿Cómo que no sabes? Pues sí, pues es una sorpresota. Ustedes ya verán. Ah, sorpresota. Ya verán. Sí, sorpresa siempre es sorpresa. ¡Aquíbranos, por el amor de Dios! Ya, por favor. ¿Sabes qué, chavos? No hay nadie, así que nos vamos a entrepar, vamos. ¿Qué? Como buenos caballeros, nos van a ayudar a tra-ba-far. ¿Es en serio? Vamos, chavos, una, dos, tres. ¿No les queda de otra? ¡Ese es mi hermano! ¡Cuidado, chavos! ¡Pero Gari! ¿Lara ya viste que se están metiendo a la casa de tus patrones? Oye, sí es cierto, Dios mío, Miguel, chiqui a una sola persona y son Daria. ¿Ahora qué hacemos? Hay que llamar a la policía. Vamos, véngase, vamos. ¡Lo lograron, Miguel! ¿Pero por ella estás loca? ¡Claro que no estoy loca! No siquiera sabemos de quién es esta casa. ¡Ay, es una sorpresa! No se los voy a decir sorpresa. ¡Por qué sacan los maches! ¡Aquíbranos, Marta! ¡No, se los mire! ¡Es una sorpresa y doble! ¡Ya vino! ¡Ay, esa persona los va a sorprender, eh! ¡Y esa persona se va a sorprender al verlos hasta que ustedes están metidos! ¡Ah, qué rollo, Marta! ¡Qué rollo, Marta! ¡Mira, qué padre! ¡Uf! ¡Madrísima casa! ¡Ay, cuánto falta para llegar, eh! ¡Ya falta poquito! Vas a ver, te va a encantar la casa. Está impresionante. ¿Ya habías venido? Ya varias veces. Vas a ver, la vamos a pasar muy, muy bien. No entiendo, no entiendo qué hacemos. ¿A qué lugar estar ahí en el mar, en la arena? ¡Va! Bueno, a eso vamos. Esperen, nada más que demos la sorpresa y ya. ¡Ay, pero aquí, Paulina, ¿quién? ¡Ya llegó! ¿Quién? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, Pau? ¡Pau! ¡Pau! ¿Quién sorpresa? ¡Gay, ya, prometido! ¿Quién sorpresa? ¡Gay! 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 ¡Ahorita voy a abrir la puerta! ¿Quién es? Voy a abrir la puerta y todos vamos a apretar sorpresa. ¿Quién es? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡SORPRESA! ¡Súperes! ¡Súperes, ¿cuántos detenimos? ¿Qué onda? ¿El Pau? ¡No sé! ¡No sé! ¿Quién lo secuestra a la casa? ¿Qué hace brincar a una barba? ¡Nos picamos por la nave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene conmigo con mis amigos! ¡Garita! ¡Dígale! ¿Ya me conoce? ¿Entonces? No pasa nada, se lo juro. Vienen conmigo, son amigos. Bueno, ¿ahora sí podemos gritar? ¿Guitar qué? ¡Una, dos, tres! ¡SORPRESA! ¡Gracias! 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 Juan Carlos. Lorena, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Créeme que no estoy bien. Estoy tratando de alejarme. Y vengo a este lugar y te encuentro. No, no, no te vayas. Espérate, por favor. Sí. Juan Carlos, tengo que darte una explicación. Escúchame. ¿Y crees que necesito ir? Lorena, para mí, lo que vi fue más que claro. ¿Por qué eres así? Déjame hablar. O sea, no es lo que piensas. Escúchame, escúchame, ¿sí? Por favor. Está bien, está bien, está bien. Me parece justo. Escucho, habla. Ese día en la locación estaba comiendo y me empecé a sentir muy mal. No sé qué pasó. Fabián me llevó al hotel. Fue el doctor. Me dijo que estaba intoxicada. Tenía mucha fiebre. Le dio unas pastillas y le pidió que me cuidara todo el día. Eso fue lo que pasó. Lorena, ¿por qué? ¿Por qué me mientes? No, no te miento. Es la verdad, Juan Carlos. Entonces, explícamelo del jacuzzi. Tío, para mí esa fotografía no me demuestra otra cosa, Lorena. Yo no sé de dónde salió la fotografía. Lo único que te puedo decir es que te amo. Que jamás te haría una cosa así porque te amo, Juan Carlos. Y además, no ando con Fabián. Lo único que hizo fue cuidarme. No, es que qué bueno de tu parte, Lorena. La confianza que le das para que te cuide dentro de un jacuzzi. Yo vine a tratar de arreglar las cosas contigo, pero tampoco voy a dejar que me faltes al respeto. No, es que no es para que te enojes, Lorena. Perdóname. Tú tienes tu punto de vista y yo tengo mi versión de los hechos. Nada de lo que me estás diciendo, nada, me hace pensar otra cosa, Lorena. Nada. Entonces, ¿sabes lo que está claro o no? Sí. Ya no. Ya no quiero nada contigo. Ok. Está bien. Yo no sé para qué vengo a tratar de arreglar las cosas contigo. Perdón. No pierdas tu tiempo, ¿no? No me hagas perder el lío. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo vine a divertirme y me la voy a pasar bien con mis amigas. Tú quédate ahí, solo. Suerte, diviérte. Oigan, chavos, ¿por qué no organizamos una competencia? Una competencia. Órale, va, 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 va. No, de lo que sea, de lo que sea. ¿Demón? ¿Demón contra mujeres? No, no, no. Las bailamos. Ay, ¿qué te pasa? Campeonas actuales. Mejor, mejor, mejor equipo porque si nos bailan ellas va a ser un papelón. Claro. Y propongo lo siguiente. Hay pocos cuartos. El equipo que pierde duerme afuera y el que gana... ¡Órale, vamos! A ver, yo escojo a Lorena y a Juan Carlos. 20 para acá. No, y obviamente a Patricio. ¿Qué es eso, hermano? No, no, no. Listo, listo. ¡Es en el agua! ¡Vamos! Conquistar su vida Sans un reír al mundo Conquistar su vida Sans un reír al mundo ¡Bravo! ¡Bravo! Se la quito de las manos Zato. Hasta creen que nos queríamos quedar adentro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Oigan, chavos. Vamos a cambiarnos. Chavos, chavos, vamos a cambiarnos. No les tengo otra sorpresís. ¿Otra? Con sorpresa. ¡Suscríbete al canal!